Hola, nosotros somos EventSite, una aplicación móvil para reservas de entretenimiento, bares, restaurantes, discotecas y eventos. Nosotros participamos en la quinta iteración de consolidación con apps.co y esto pues fue lo mejor que nos pasó en la quinta iteración. Los networking, lo cual nos permitió un mejor relacionamiento con los empresarios y con los inversionistas que venían a estos eventos. Para mí lo mejor fueron las capacitaciones y asesorías en marketing digital, lo cual permitió crecer nuestra base de usuarios. Las inscripciones se encuentran abiertas en este momento para que participen con los paneles de evaluación. Entonces aprovechen esta oportunidad, estamos hablando de asesorías, mentores, capacitaciones, inversión, recursos para que puedan potencializar su startup y así poder conseguir sus resultados que como emprendedor uno tanto anhela. Así que, inscríbanse. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.